Ha sido un precedente, se ha sentado un precedente en torno a cómo la opinión pública hace de que algunos funcionarios sean destituidos o que algunos funcionarios sean investigados. Está el caso de Andino Peña con el programa del informe con Alicia Ortega. Ya todo el mundo está encima de Andino Peña. Luego de que se realiza este programa de investigación y se da de lucidar algunos puntos que no son muy convenientes para este funcionario. Igual el tema de Huanchi, cómo la opinión pública del mismo pueblo salió a las calles porque el mismo pueblo pensó que se habían violado los derechos de este ciudadano. Y está el caso de una foto de dos AMET que aparecen orinando en la vía pública. Y esta foto que circuló en las redes sociales. El detalle es que cuando son autoridades de una institución pública como que sale más a la luz. Y en esta ocasión la AMET informó que fueron sancionados disciplinariamente al segundo teniente David Dottel Hiraldo y el cabo Yuiris Antonio Santana Vargas tras ser captado en foto por un ciudadano orinando en plena vía pública en una de las calles laterales al Centro Olímpico del Distrito Nacional. Precisó en un comunicado colgado en sus redes que la imagen se hizo viral en las redes sociales ocasionando diversas reacciones en la sociedad. Explicó ante respuesta a la ciudadanía el director de la institución, Frener Bello, después de examinar las imágenes y realizar la investigación pertinente del caso, instruyó pues remitir los agentes involucrados a su institución de origen tras considerar que tal comportamiento va en contra de las normas y moral de la institución y no es para menos. Eso no se hace en vía pública. No se hace en vía pública, pero que dominicano, que levante la mano el dominicano que no se haya orinado atrás del vehículo, que levante la mano el dominicano que no se haya orinado atrás de un palo elú, atrás de una mata. Poste de luz. Palo elú, poste de luz, palo elú. Poste de luz, Alex. Bueno, es así que se dice, pero vulgarmente se le dice... O poste del tendido eléctrico sería lo correcto. Se le dice vulgarmente, o bueno, popularmente es de palo elú, o atrás de una mata, detrás de un árbol, atrás de una mata. Lo que pasa, Alex, uno está en un medio de comunicación y debe hablar lo más correcto posible, aunque a veces se nos vaya la guagua. Lo que queremos decir aquí y la reflexión que queremos hacer es que nuestras autoridades deben seguir, sobre todo el caso de los policías, los AMED, deben continuar haciendo las cosas por la vía correcta, incluyendo a nuestro amigo de Andino Peña, incluyendo a nuestros altos funcionarios que están por allá, que deben actuar de la manera correcta, porque ya hay un pueblo que está vigilante, que no está dispuesto a que nuestros funcionarios, nuestros policías, los servidores públicos, continúen haciendo lo que les da la gana. ¿Tú entiendes? Estamos ahí vigilantes y ya cualquiera tiene una cámara, palo, capta. El detalle es que nos vamos a esto. La AMED sanciona a estos... Sí, es verdad que lo sancionaron. Ah, a estos dos miembros de la autoridad. Lo sanciona, pero quizás otros lo hacen y quizás lo ven en el acto y no lo sanciona. Es lo mismo cuando la AMED hace operativos. Ah, que la población debe ponerse el casco protector, pero lo hacen uno y dos o tres días. Multan a algunos ciudadanos y eso luego vuelve para atrás otra vez. Es lo mismo. Si fuéramos constantes y si de verdad las leyes se hicieran cumplir constantemente, como debe ser, nadie hiciera eso, porque fuera del país usted va y no puede violar las leyes, usted no puede lanzar basura en las calles, no puede volarse un semáforo en rojo, pero aquí lo hacemos. Hay muchos ciudadanos que lo hacen. En este caso nosotros tenemos que mantener el orden y tratamos de no hacerlo. Recuerda la famosa frase, aún nos queda mucho por hacer. Es mucho lo que este país debe cambiar, es muchísimo y siempre lo hemos dicho aquí, debemos empezar por lo más chiquito para que a ver si dentro de 10 años esta sociedad cambia. Vámonos con unas recomendaciones y es que los que sustentan este espacio, económicamente hablando, son nuestros patrocinadores. ¡Gracias!